El centro va a ofrecer actividades de educación ambiental, jornadas, talleres, a los centros educativos, a la infancia en general y va a permanecer abierto para la ciudadanía de lunes a sábado en horario de mañana y también miércoles y viernes en horario de tarde. Estos materiales expositivos a partir de una inversión procedente de la liquidación de Segópolis, de la asociación Segópolis que sabéis que gestionó el plan estratégico de Segovia y su área de influencia durante un tiempo. De la liquidación de esta asociación hemos podido destinar unos 23.000 euros. La exposición muestra el deslumbrante patrimonio que se articula en torno a ese eje que es el río Eresma y que es verdaderamente extraordinario. Patrimonio histórico-artístico, patrimonio industrial, patrimonio natural, por supuesto, patrimonio arquitectónico, valores literarios, espirituales, en fin, es un conjunto de elementos que hacen del Valle de la Eresma un elemento esencial, sustancial de la ciudad. Me parece muy bien que el Ayuntamiento de Segovia haya tomado la iniciativa para hacer un centro de interpretación en el barrio de San Lorenzo que, como muy bien se ha explicado, es un edificio que siempre ha estado relacionado con labores sociales, la guardería y otros muchos que han ido pasando y que yo creo que el barrio de San Lorenzo se lo merece.